Les presentamos a todo el país el acto de introducción de bandas a las candidatas a reinas del folclor municipal Esto dentro del marco del 43º Festival Folclórico Colombiano Recuerde que Ibagué los espera La vida es una de sus cargadas Jessica Alejandra Rande, la Comuna 1, ya tiene entonces la banda que la distingue como candidata oficial a señorita Ibagué 2015 El señor alcalde Luis Sánchez Rodríguez entrega o dispone mejor la banda que la distingue como candidata de la Fundación de María a Jenny Marcela Delgado La Comuna 12 también esta noche aquí en el panóptico acompañando a su candidata Mayra Alejandra Romero Valentina Borilla Negra, Universidad Castilla, Comuna 4 Tiene la banda que la distingue como candidata oficial Impone la banda a la candidata de la Comuna 2 Angie Lorena Gómez La dejando la varón Le han entregado ya la banda que la distingue como representante del corregimiento 3 El alcalde Luis Sánchez Rodríguez entregando entonces a la señorita que representa a la Comuna 12 Barrio Terrazas, Dente Carly, Sergio Llorani, Obando Laura Juliana León Como candidata en esta oportunidad de Casa Reinas J.B. La Comuna 11 también está por allí por supuesto Angie Marcela Flores con la barra que está por allí la gente de la Comuna 9 que vino también a acompañarles Luisa Fernanda Moreno representando la Comuna 10 El alcalde Luis Sánchez Rodríguez entrega la banda le impone entonces en este instante la banda que la distingue como candidata por la Comuna 10 La candidata de Pueblito Tolimense Edna Jimena Martínez A continuación Mayra Alejandra Ruiz de la Fundación TVU A continuación la candidata del barrio Antonio Nariño Comuna 3 Carol Gisela Calderón Con la realización de este gran evento se da por iniciado las festividades del 43º Festidad Unicológico Colombiano en la Ciudad Musical de Colombia El alcalde Luis Sánchez Rodríguez